Martín Berasategui casi no necesita presentación. Su prestigio como cocinero supera fronteras y para todos en el sector de la restauración es un referente de creatividad, de innovación, de experiencia y actitud. El cocinero español con más estrellas Michelin en el territorio nacional y el tercero a nivel mundial. Desde hace años nos sentimos partícipes de la familia Berasategui y juntos hemos conseguido crear espacios únicos orientados al bienestar y al confort del cliente. En una visita al restaurante de Martín en Lasarte hemos podido conversar con él y descubrir su esencia, la necesidad de conectar con el entorno valiéndose de los recursos propios para disfrutar de una cocina única. La Policía Bufl Enough Música Pues porque estamos en el norte Y en el norte pues hay norte Y los clientes míos Desde hace muchos años Desde que conozco a Saxon Se ven beneficiados de esas dos familias Que nos hemos unido Y yo les dije ¿Qué es lo que haríais vosotros Si estaríais en el norte Y quisierais Ponerle alma a la tecnología Para que los clientes estén mucho más cómodos Y el viaje que hacen gastronómico Desde esquinas del mundo Para ver la obra de Martín Vera Sategui Sea inigualable Los clientes han visto beneficiados Porque hay mucho más espacios Que se aprovechan todos los metros Que tenemos en casa Y hay sensaciones que no se pueden ni contar Hay que venir, hay que verlo Hay que vivirlo, hay que exprimirlo Y yo estoy encantado Porque soy cocinero Siempre me han gustado las cocinas espaciosas Pero claro El cliente Desde que conozco a Saxon En todos los proyectos que yo tengo Está infinitas veces mejor Aprovechando todos los metros que tenemos Y la cocina de Martín No sería lo que es Y no tendría la suerte De conocer a Saxon Saxon ha hecho historia Para mí son unos genios Y para mí es increíble Estar en esa familia Saxon Y que Saxon esté metida Dentro de todos mis proyectos Gastronómicos que tengo por el mundo Entonces Para mí Me encuentro como pez en el agua Con ellos en todos los proyectos Siempre cogen los proyectos míos Y me los ponen Me los visten de gala Y hacen que los clientes se sienten Como en ningún otro sitio del mundo Entonces para mí Esto es muy especial Bueno, a ver A mí me gusta Siempre en mediodía y noche Salgo a hacer caso a todos los clientes Y a mí cuando se emocionan Dentro de Dentro de este restaurante En los distintos espacios que tengo Y se emocionan Es el mejor regalo Y el más bonito regalo Que puede recibir un cocinero Al final Yo me rodeo de equipazos Y yo me reúno con la gente de Saxon Y con los responsables De los conceptos que yo abro por el mundo Y al final Pues nos dejamos Nos dejamos aconsejar Por profesionales Como Saxon Que es una maravilla Que los tengas hombro con hombro contigo Son gente Que igual que nosotros Nos dejamos la vida para la cocina Ellos para Para hacer que el cliente Se sienta mil veces mejor Que antes de conocer a Saxon Y bueno Es un orgullo para mí El tener amigos así Como creadores En los suyos son únicos Como amigos son irrepetibles Y para mí son los más grandes Entre los grandes El fondo del restaurante Es que transporto felicidad Desde lo que me chifla Pero un restaurante es un negocio Y hay que rentabilizar No solamente No solamente un restaurante Cualquier empresa del mundo Es para que Es para rentabilizarla al máximo Entonces Saxon te acompaña En ese viaje Para rentabilizar las cosas Al máximo posible De una manera increíble Yo nunca Yo cuando abrí este restaurante Hace muchísimo Hace 30 años No pensé que un día Iba a ver el restaurante Como lo estoy viendo Desde que les conozco a Saxon Entonces De que los clientes Se sientan Y se sienten Como yo nunca soñé Pues soy el cocinero Más feliz del mundo Cada estrella que me han dado Es como tocar Con las yemas de los dedos El cielo de la cocina Vestido de cocinero Y estoy tremendamente agradecido Porque solo no se consiguen las cosas Martín Berasati Que no soy yo Somos nosotros Y mi casa tiene muchísimas familias Y todas esas familias Han hecho que yo sea Lo que soy Pequeño o grande Y parte de la inspiración Es que soy una persona súper feliz Que me troncho de mí Desde que nací Y que soy un transportista De felicidad Siendo primero Un gran disfrutón Y cada estrella que me dan Me hace tanta ilusión Como la primera Hombre, el escenario es todo Muchas veces Si estás encerrado En un espacio oscuro Y pequeño Y tal Pues muchas veces Eso resta Y limita un montón Las cosas Pero cuando A mí Michelin Me cambia la vida Cuando tenía Veintipocos años Allí sale la semilla Que estáis viendo ahora Y hice Mucho más Que el sueño De un cocinero En este espacio En este espacio Que para Para mí Y para mi familia Es tan importante Es lo que más Garrote me da A mí En mi vida Yo no entiendo A un cocinero Ni una cocina Que no sea sostenible No entiendo No entiendo Un cocinero Que no piense En los campesinos Que tiene alrededor En los recolectores De setas En los cazadores En los pescadores En los pastores Pero es que tú Tienes que contar Con la gente De alrededor Tú te tienes que poner En el lugar Del que Del que recoge Los kiwis Las peras Las manzanas Los membrillos Que tengo cerca De mi restaurante Desde donde te estoy hablando Lo mismo De todas las verduras De todas las legumbres Que se hacen aquí De todas esas De todos esos frutos secos De todas Es que hay tanto Y tanto Por agradecer A tanta gente Y ya digo No, no Es que es una obligación Es que no es algo No es algo Que tienes que Que hacer al azar Es que tienes La obligación De hacerlo Te tienes que poner En el lugar Del pescador Del que te busca Los moluscos Del que te busca Tantas y tantas Cosas tan importantes Para que Y les tienes que hacer Sentirse Como lo que verdaderamente Son Son parte De los grandes aplausos Que ellos retienen Igual de sostenibles Que la comida Que comen los clientes Yo creo Que a la gente Que lucha Para que los espacios Sostenibles Sean cada vez Más importantes Y mejores Yo creo Que les tenemos Que hacer sentir Como a los pescadores Como a los recolectores De setas Como a los ganaderos Como a los campesinos Como a los bodegueros Que tan importantes son Vosotros igual Exactamente lo mismo Es que si no Os hacemos sentir Que sois parte Importantísima De los aplausos Que recibimos Si yo no tendría La ayuda de Saksun Yo no sería Quién soy Seguramente No estaría aquí sentado Porque llevo Un montón de años Con la familia Saksun Haciendo que mis clientes Se sientan mucho mejor ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!